¡Hola a todos! Y espero que estéis pasando un buen día o una buena tarde, o tal vez una buena mañana, dependiendo de la hora a la que estéis viendo este vídeo. Alex Gomo está de nuevo con vosotros, y hoy estoy aquí con la misma misión de siempre, la de compartir con vosotros unas cosas increíbles y geniales de Aliexpress. Por eso os recomiendo que os sentéis a gusto con algo para tomar y para picar, si puede ser. Que le deis un me gusta a este vídeo y os suscribáis al canal, si aún no lo habéis hecho. Y no olvidéis que al final del vídeo vamos a sortear un nuevo smartphone de Samsung. Y ahora, allá vamos. ¿Con qué frecuencia intentáis encontrar algo en la oscuridad usando la luz de vuestro móvil para iluminar las cosas? Y ni que decir tiene que a veces lo primero que tenemos que buscar es el mismo móvil, ya que no hay ninguna otra luz que podamos usar. Porque claro, ¿quién va a llevar una linterna portátil a todas partes? Pero, ¿y si os digo que existe una linterna de tamaño de la tapa de un bolígrafo que se puede conectar al llavero y llevar junto con las llaves? Es tan pequeña que, si así lo deseamos, siempre podremos llevarla con nosotros en el bolsillo, por si surge algún imprevisto. Además, ilumina bastantes veces más que un teléfono móvil y es capaz de funcionar durante 8 horas sin interrupciones. Pero incluso cuando la batería se agota, se puede recargar mediante un micro USB en tan solo media hora. Ay, y otra cosa. La duración de la batería de esta linterna es de 50.000 horas. Pero si más que una linterna es un mini monstruo, ¿a que sí? Ay, Dios mío, ¿quién de nosotros no habrá tenido alguna vez ganas de llegar hasta la luna? A mí, el espacio y el cielo nocturno lleno de estrellas siempre me han fascinado. Y si vosotros también soñáis con meteros en la piel de un astronauta a dormir bajo miles de estrellas, os sugiero que os compréis un perro. Sí, eso es, un perro, pero no uno cualquiera, sino un perro astronauta que os enviará al espacio directamente desde vuestra habitación. Este perrito tan guapo no solo es un proyector espacial, sino también un altavoz hecho y derecho. Y va a ser que, con él, sí es verdad lo que dicen, podréis volar al espacio mientras escucháis vuestra canción favorita. Puede ser un regalo maravilloso, tanto para un amigo como para un niño, y también para uno mismo. Todos tenemos a veces nuestros días malos, malísimos. Cuando la gente que nos rodea empieza a molestarnos tanto que nos sentimos con ganas de darle una paliza al primero que aparezca en nuestro camino. Os seré sincero, yo cuando estoy que muerdo, muchas veces me pongo a romper cosas, y ya he destrozado unas cuantas. No debemos guardar nuestra ira dentro, y para poder librarse de ella, nos va a valer este gorila antiestrés que podemos lanzar, golpear y tirar desde una altura tantas veces como nos pida el alma. El premio será su cara aplastada muy graciosa que veremos después de arrojarlo contra la pared. También es agradable apretarlo y estirarlo. Vamos, que si se llama antiestrés, es por algo. Ya no se lleva lo de hacer fotos con una zapatilla, ahora las fotos se sacan con una sartén. Y no lo digo en broma, si os gusta destacar entre la multitud y sois de los que notan sus teléfonos ardiendo en los días de más calor, tanto que casi da la sensación de poder freír huevos encima de ellos, lo más lógico es comprarles una funda en forma de una sartén. Y no solo se trata de una funda de silicona en forma de una sartén, sino casi de una pieza de vajilla de verdad. Por supuesto que no vais a poder freír nada con ella, y tampoco os recomiendo recurrir al truco de usar la sartén como arma, porque igual por despiste os cargáis vuestro teléfono. Pero las fotos que se pueden hacer merecen la pena, eso está claro. Y ahora supongo que vosotros, mis espectadores, os vais a dividir en dos bandos, los que os gusta la yema del huevo y los que no os la coméis. Si pertenecéis al segundo tipo de personas, ahora vais a ver algo que os gustará seguro. Todo lo que necesitáis hacer es colocar el huevo aún crudo en este dispositivo, girarlo todo con cuidado para que el interior de la cáscara se mezcle hasta convertirse en una sustancia homogénea, y luego simplemente cocinar el huevo. Y mirad esto, el huevo se ha vuelto de otro color, pero ya no podemos separar la clara de la yema, se come todo junto y con ganas. La navaja suiza ya es una cosa obsoleta y puede resultar demasiado grande, sobre todo si la comparamos con algo así. A primera vista parece una funda para una tarjeta de crédito, o una tarjeta de crédito futurista, pero no lo es. Se trata de una multiherramienta que sustituirá precisamente una navaja suiza. Aquí encontraréis llaves de diferentes tamaños, un cuchillo, una regla, un abridor de botellas y unos alicates. Y todo esto viene en tamaño de una tarjeta. Es perfecta para llevar con nosotros cuando vamos de fiesta, de excursión o simplemente por si acaso. Nunca se sabe, ¿verdad? Viene con un estuche muy práctico, por lo que se puede considerar una herramienta imprescindible para todo hombre. Y esto irá dedicado a los fans de Pug. Tenemos aquí un artículo imprescindible para los aficionados a este juego, un casco de nivel 3. Ahora ya no tendréis que esperar a que os caiga alguno de los drops, porque aquí lo tenéis, en vuestras manos, y os permitirá reducir la mitad del daño a la hora de pelear con vuestros hermanos y hermanas. ¡Qué bueno! Ahora ya no tendréis que participar en una batalla real para conseguir un artefacto así. O sea que seguiréis vivos y encima con un regalo tan genial. La moda retro sigue ganando seguidores. Todos sabemos lo demandados que están ahora los discos y reproductores de mucho tamaño, pero ¿y si os muestro un reproductor portátil que es capaz de volvernos locos solo con su aspecto? Es un auténtico tocadiscos que podréis llevar con vosotros a cualquier parte sin ningún problema. Y no solo es eso, también se ve muy guay. Mirad qué maquinita. Parece ser de juguete, pero es capaz de reproducir canciones de verdad. Graba la música y la reproduce. Es un verdadero milagro. Todo esto tiene pinta de ser súper bonito y muy retro. Los que sois fans de estas cosas seguro que lo sabréis apreciar. Si hace tiempo que deseáis tener una mascota, pero vuestros padres o vuestra pareja no quieren ni ver un perro o un gato en casa, que sepáis que las tecnologías modernas os ofrecen una nueva oportunidad. Un perro robot. Por supuesto que no parece un animal de verdad y está claro que no tiene su piel suave ni es peludo, pero sí que está dotado de inteligencia artificial. Gracias a una cámara y sensores, este robot puede explorar objetos, trazar una ruta y elaborar un mapa. Sabe dar saltos, aprender cosas, ejecutar órdenes sencillas y también parpadear y hacer muecas, por así decirlo. También se puede personalizar. Vamos, que es una auténtica mascota del futuro. El próximo producto va a sorprender a los amantes de Harry Potter y les va a encantar. En nuestro mundo, un mago podría elegir el mismo su varita, y no al revés. Por eso os presenta una varita mágica con efecto de hechizo. Cuando se agita y se presiona el botón que tiene, la varita dispara su destello de fuego. Ahora, Expelliarmus no solo os parecerá impactante como palabra, sino también lo veréis en acción. En el kit viene también un papel especial que hay que arrancar, enrollar y digamos, cargar con él nuestra varita. Un artículo de este tipo se debe utilizar con mucho cuidado para que no se incendie. Así que ojo, cuando vayáis a practicar magia, espero que sigáis todas las reglas de seguridad a pie de la letra. Todos sabemos lo que son la energía solar y la energía que se obtiene a base del combustible, pero ¿sabíais que se podía utilizar la energía del riego por manguera? Pues sí que se puede. Pero bromas aparte, este generador de agua es capaz de alimentar una bombilla entera mientras la manguera riega el césped. Suena como una utopía, pero es verdad. O sea que genera energía cuando se le suministra agua. Todo lo que tenemos que hacer es conectar el dispositivo a una manguera u otra cosa a través de la cual se irá suministrando el agua. Conectar los cables y listo. Habrá luz y riego al mismo tiempo. El futuro ya es ahora, y es un futuro verde. Tenéis que admitir que a vosotros también os encantan los superhéroes, ¿sí o no? ¿Cuál es vuestro favorito? Estoy dispuesto a apostar que el superhéroe favorito de la mayoría de vosotros será Iron Man. Por cierto, es también mi favorito, sobre todo después de las últimas películas que le hicieron. Si sois de la misma opinión, estoy seguro de que os va a gustar este altavoz. El casco de Iron Man encajará perfectamente en cualquier espacio y también podrá convertirse en un regalo genial para un fan de Marvel. Bueno, creo que no hace falta que os hable de las ventajas del propio altavoz. A todos nos encanta escuchar música a todo volumen o ver vídeos. Por cierto, ¿alguien ha intentado ver mis vídeos a través de un altavoz? A vosotros también os gusta decorar vuestro espacio de trabajo con todo tipo de cosas curiosas. Ya sabéis, de esas que hacen que el lugar de trabajo sea atractivo y nos inspira a trabajar y estudiar. Si os gusta como a mí, os sugiero que echéis un vistazo a este reloj. Y sí que se trata de un reloj de verdad que os sumergirá en el mundo de Cyberpunk o Steampunk. Es una cosa súper chula que no sólo adornará vuestro lugar de trabajo, sino que también os servirá de despertador. No recuerda para nada ese viejo reloj que tienen vuestros abuelos en casa, sino un dispositivo espectacular que tiene de todo. Y que de paso recrea la atmósfera de la guarida de un hacker. Da gusto verlo. Decorar nuestro hogar es quizá una de esas cosas con las que disfrutamos de verdad. Y sobre todo cuando los electrodomésticos y la decoración son funcionales y útiles. Y vuelvo a hablaros de un altavoz, pero esta vez no sólo se trata de un altavoz, sino de toda una barra de sonido. Su funcionalidad incluye tanto pistas con un sonido genial como un despertador, un sensor de temperatura, una radio y una retroiluminación RGB. Vamos, que todo junto se ve súper elegante. Es funcional y simplemente mola mucho. Para aquellos a los que os gusta organizar unas pequeñas fiestas caseras, es todo un hallazgo. Y qué bonita es esa luz que palpita y lo alumbra todo. Y la barra de sonido en sí no sólo es responsable de la música, sino también del ambiente que se va a crear. ¿Jugabais a espías cuando erais niños? ¿Recordáis esas misiones súper secretas? Vigilancia, mensajes cifrados que tenían un código secreto. Y por supuesto, cómo no, esas cosas de espías que también venían para el juego. Pues este cochecito también podría denominarse un dispositivo espía. Su diminuto tamaño hace que sea difícil darse cuenta de su presencia. Y su ventaja principal es la cámara que tiene. Por cierto, es el coche con cámara más pequeño del mundo. Es muy fácil de controlar. Así que ahora la misión de espiar a vuestro gato la podréis completar con éxito. Me podéis decir mediante los comentarios qué imágenes os gustaría sacar con esta cámara. El siguiente es un descubrimiento que os será muy útil. Si como yo, utilizáis constantemente algún tipo de tecnología. ¿Alguna vez os habéis fijado en lo difícil que puede ser lo de tener que limpiar de polvo esos pequeños agujeros que tiene vuestro ordenador o vuestro teléfono? Pues se acabó lo de los viejos trucos con palillos y agujas. Ahora ya disponemos de una herramienta universal. Nos va a ayudar a limpiar las migas, el polvo y cualquier otro tipo de suciedad en los lugares más difíciles de alcanzar de nuestro equipo. El micrófono, los auriculares, el conector de cable, el teclado y todo tipo de pequeños agujeros. Una herramienta muy cómoda de usar y muy útil. Y además se trata de una actividad capaz de enganchar y todo. Porque, ¿a que también habéis visto vídeos similares que muestran la limpieza de este tipo? Volvamos a las herramientas importantes de tener. Y a continuación vamos a ver un destornillador que hará todo el trabajo por vosotros. Por supuesto que no se va a montar solo y no elegirá el mismo que tornillos habría que desatornillar o atornillar. Pero vosotros no tendréis que darle vueltas ni nada. Todo lo que tendréis que hacer es presionarlo con fuerza y pulsar el botón correcto. Este destornillador me recuerda a los mini destornilladores que se venden por ahí. Es compacto, sirve para lo que tiene que servir y viene en un kit genial. O sea, con su propio estuche y con sus accesorios. Con un destornillador así, no tendréis miedo ante ninguna reparación. Y en cuanto a su aspecto, es espectacular. Es como si se tratara de un dispositivo del futuro. Bueno, siento deciros que esto es todo. Pero todavía tenemos un concurso y vamos a sortear un smartphone Samsung Galaxy A51. Para participar solo tenéis que suscribiros al canal, darle un me gusta y escribir un comentario. Así ya participáis. Y bueno, en el próximo vídeo determinaremos al ganador. En cuanto al concurso anterior, el ganador ha sido Darky09. Amigo mío, a lo largo del día te escribiré y te llevarás tu premio del último vídeo. Y esto es todo por ahora. Un saludo y hasta la próxima.